No puedo abrir esto. Creo que se necesita autorización. Vale, autorización concedida. Ahora solo tengo que llevarme la computadora de navegación y... Esos son agentes de los Cerex Vesh. ¿Cómo nos han encontrado? No puedo abrir esto. ¡A por ello! Algo no me huele bien, Nix. Recojamosla y la... Una computadora de navegación. No te enfades. Sabía lo que necesitaba. Lo ha pasado mal. Yo la he arreglado. ¿Vas a matarme por una nave? Por la que haces telas. El Zerek Vesh te quiere viva. Pero no puedo dejar cabos sueltos. Yo tampoco. Bale, ¿verdad? Si esto es por lo de la nave de Slyro o los rebeldes, te estás equivocando. Da igual. Al menos, escúchame. Dix, ¡corre! Oh, este maldito Maynok traidor tan solo quería mi nave. Vamos, Dix. ¡Huye! Por aquí. Mira, yo... Te equivocas de persona. ¡Oh, el Zerek Vesh nos ha encontrado! Esto pinta mal. Sabía que teníamos que habernos largado ya. ¡Oh, el Zerek Vesh nos ha encontrado! ¡Oh, el Zerek Vesh nos ha encontrado! ¡Vamos! Vale, vale. Espérate un segundo. Basta. Ven aquí, tranquila. ¡No! ¿Quién eres? Corre. He dicho que corras. ¿De quién era ese droide? No, no. Tenemos que salir de aquí, Dix. Sigue corriendo. Saltaremos a cualquier otro sitio. Si la nave sigue allí. Siempre nos pasa lo mismo. De ahora en adelante, solo tú y yo, Dix. Como debe ser. ¡Ahora de pies! ¡Ahora de pies! ¡Ahora de pies! ¿Con una bichosa nave robada? La tal Vail casi nos pide. Tenemos que deshacernos rápido de la marca de la muerte. ¡Suscríbete! ¡Agárrate bien! ¡Atención! ¡Hemos encontrado suministros imperiales robados en un campamento de piratas! ¡Va un equipo de asalto para recuperarlos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Llamando a... Acuda a la seguridad. Hemos localizado a... Tenemos que salir de aquí. Llegará en cualquier momento, seguro. ¿Lo oyes, Nyx? Kay Vess. Al fin nos conocemos. ¿Quién eres? Salvarte fue complicado. Preferiría no matarte. ¿Tienes nombre? Jaylen Brax. Sé que pretendes entrar en la mansión de Slyro. Y te falta esto. ¿De dónde lo sacaste? Es lo que hago. Secretos, contactos, créditos... Soy yo quien lo reúne todo. ¿Tanfarrick? Así que esta es la mansión de Slyro. Ajá. Además del diagrama de una caja fuerte llena de lingotes de Beskar sin marcar, por valor de 157 millones de créditos. Y yo te puedo colar dentro. Ajá. ¿Tienes algo para desactivar a ese droide? ¿O explosivos para cargarte esa crono cerradura de cromo? No olvides que Slyro puso más seguridad tras tu última visita. Hacen falta dos hackers. Para entrar y para salir. Si no fuera por Nix, no lo cuento. Te vendría bien un ejecutor. Y a ti una tripulación. Eso es. Con la mitad del botín para repartir a tu antojo. Este trabajo es todo un suicidio. Bueno, es como si estuvieras muerta, Kate. Slyro dirige el sindicato más letal que he visto y te quiere borrar del mapa. ¿Quieres vivir? Pues lucha. Por su fortuna. Y compra tu libertad. ¡Qué fácil! Hay un motivo por el que la gente como yo no lucha contra Slyro. Para no morir... Exacto. Y yo, al menos, me he hartado de luchar por la miseria que pagan esos despotas ricos como Slyro. Es nuestra oportunidad. Podremos con él juntos. Ya veo que no te gusta. Solo trato de inclinar la balanza a favor de los nuestros. ¿Qué te parece? Me apunto. ND5 tiene la lista. Ve y reúne a la tripulación. Ah, y... No me traiciones. ND está programado para que eso no pase. La galaxia es tuya. ¿Eso crees? Creo que si sigues el plan, nadie saldrá herido. Genial. ¡Soyro! Señor Sortis, la cubierta. Levanto al señor Sortis. Queda prohibida cualquier conducta indebida en esta zona. Por favor, declare todas tus armas en el punto de control. Por favor, declare todas tus armas en el punto de control. ¿Estás lista? Nos vemos. Bien. 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 Tu hipermotor está desactivado. Oh, sí. Esa computadora de navegación yo solucionaría. ¿Podrías conectarla por mí? Bien. Sería complicado reclutar a un equipo sin eso. Ah, sí. El equipo. Conozco a un reprogramador de droides en Akiba. ¿Qué hacemos con los demás? Jalen te ha dejado una lista de contactos y he trazado sus coordenadas. Si quieres reclutar a tu propio reprogramador, puedo hablar con él. Por lo demás, hay una unidad pesada que podría reclutar en Tatooine. Y una ladrona de cajas fuertes en Kijimi. Yo empezaría por ahí, pero... Tú decides. Introduciendo coordenadas de hipermotor. Vamos a darle. Toma, Dix. Buen chico. Buen chico. Kei Besh no trabaja sola. Antes de montar el Cerek Besh, mi familia construyó naves en Corellia. ¿Lo sabías? No. ¿Este? ¿El EML 850? Es discreto y prácticamente indestructible. Perfecto en los bajos fondos. Aunque era caro. El chapado de Duracero vale una fortuna. Había un droide comando. Por desgracia, había otras naves capaces de hacer el trabajo por menos. Necesito más tiempo. Te contraté porque eres la mejor cazadora del borde exterior. Te he dicho que alguien entró en mi cámara privada y se llevó uno de los últimos EML 850 de la galaxia. Y tú has asumido que trabajaba sola. ¿Sabes qué les pasó a estas naves? Destrozadas. Reconvertidas. Descuazadas. ¿Entiendes? Daré con ella. Necesito. Así que esto es Kijimi, ¿eh? Parece frío. Y oscuro. Ese es el menor de nuestros problemas. El clan Ashiga lleva décadas controlando los nuevos fondos. Pero el alba escarlata quiere hacerse con el poder. La reina Ashiga... Hablemos con la ladrona de cajas fuertes antes de que eso pase. Yo pasaría rápido por la nebulosa. Está infestada de contrabandistas y corredores de especie. Pues encajaría a la perfección. En absoluto. Los novatos sobresalen en Kijimi. Voy a hablar con mis contactos de la zona. A ver si tienen algún trabajo para ti. Puedo buscarme mis propios contactos. Inténtalo si quieres. Se acabó, Kijimi. Resiste. Están ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver qué tal peleas, Kate! Los que andan de lanza escarlata están disparándonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡No has ido para tanto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!